Hola, mi nombre es Daniela Macías Pérez, estudiante de la licenciatura en Ingeniería en Administración Industrial de la Universidad de Guadalajara. Mi estancia en el verano de investigación científica y tecnológica 2016 en el CIECEM con la línea de investigación, administración de proyectos de investigación e innovación en las MIPIMES fue muy provechosa, educativa e interesante, ya que desarrollé nuevas técnicas de investigación para el mejoramiento del sistema del cultivo del cacao en base a la industrialización del producto con un enfoque en la producción y comercialización de la semilla. Con la observación de los factores que intervienen en la Academia Productiva del Cacao, se reveló la situación actual que presenta el Estado, la cual se toma como base para la elaboración de una serie de análisis contextuales de la importancia del cacao como producto a nivel local, nacional y mundial, así como el planteamiento de una serie de posibles estrategias que los pequeños productores podrían implementar para lograr su desarrollo y por ende el fomento al crecimiento del país como proveedor del grano a nivel global, significando un competidor más sólido frente a otros países. Gracias a la investigación, se puede concluir que la utilización del cacao en la elaboración de distintos productos en Chiapas es una actividad no explotada, debido a la falta de investigación y capacitación por parte de los productores, así como limitaciones financieras, por lo que la industrialización del grano debe ser revalorada como parte indispensable para un mejor aprovechamiento del sector agrícola en materia del cacao. Para finalizar, agradezco al programa de verano del fin 2016, al CIESEN, al Club de Industriales de Chiapas y a mi alma mater, la Universidad de Guadalajara, por brindarme la oportunidad de realizar mi instancia científica en el Estado de Chiapas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.